Atención Sucúa, este 4 y 5 de noviembre en el paraíso de la Amazonía está previsto el moto encuentro que convoca a más de 500 motociclistas de todo el país con motos de toda marca y potencia, amantes de la aventura. Los organizadores efectuaron una invitación abierta para este magno evento que coincide con las fiestas de provincialización de Morona Santiago en su aniversario número 70. En este gran evento que vamos a realizar el 4 y 5 de noviembre en el paraíso de la Amazonía, esta vez nos toca en Sucúa. Acá tenemos presente a mi hermano Kerberos, presidente de Almas Nómades Chapter Macas, que también está colaborando y es parte de la organización de este gran evento. Yo soy Kerberos, presidente de Almas Nómades MC Ecuador Chapter Macas, extendiéndole un cordial saludo a cada uno de ustedes y también haciéndoles la cordial invitación para este 4 y 5 de noviembre, Sucúa, el paraíso amazónico, los espera. El primer moto encuentro de la hermandad sobre dos ruedas. Tendremos una gran organización, exposición de música, comida, tendremos zona camping, zona de parqueo y seguridad privada. Contamos con todos los permisos para el funcionamiento. Bienvenidos todos. Bueno, hermanos y ciudadanía en general, como ya lo dijo el hermano Kerberos, todos están invitados al paraíso amazónico. Cabe recalcar que seguimos golpeando puertas, especialmente de nuestras autoridades, que no se hagan de oídos sordos ni de la vista ciega a esta clase de proyectos, a esta clase de eventos, ya que el objetivo principal es promover el turismo en nuestra provincia, que se escuche muy bien claro, es promover el turismo en nuestra provincia y también ir reactivando la actividad económica y comercial de todos nuestros emprendedores a nivel local y a nivel provincial. Por eso necesitamos que las autoridades, los alcaldes, el prefecto apoyen esta clase de proyectos, porque es una concentración masiva de gente a nivel nacional y también internacional. Tenemos gente que baja desde Colombia, Perú, nos visitan también de Brasil. La vez anterior recuerden que ya lo hicimos en Macas, en el primer motoencuentro turístico Macas 2023, y hubieron 500 motociclistas inscritos, alrededor casi de 800, 900 personas presentes en Tigrillo, cosas. Entonces, en esta vez estamos en Sucúa. Vuelvo y reitero, autoridades, alcaldes y prefectos, esperamos el apoyo para el 2024. Aclaró que ellos son motociclistas aventureros que promueven el turismo y no otra cosa. También uno de los objetivos principales es eso, cambiar ese pensamiento de quienes somos los motociclistas. En la Viña del Señor hay de todo un poco, y no seremos nosotros tampoco la excepción, pero nosotros estamos cambiando esa ideología de la gente, los motociclistas. Lo que nosotros hacemos es turismo. Nosotros visitamos pueblos, visitamos países, en los cuales estamos siempre impartiendo lo que nosotros somos, lo que verdaderamente hacemos. Ya lo saben, mis amigos, desde Morona, Santiago, Querueros, la hermandad de almas nómades y brazo de hierro, les hacen la cordial invitación. También extendemos unos agradecimientos a todos los auspiciantes que se han sumado para la realización de este evento. Hacemos un llamado a los emprendedores de la ciudad de Sucúa a que se sigan sumando a la lista de los auspiciantes para que puedan ser partícipes y justamente disfrutar de este magnífico evento. Almas nómades y brazo de hierro te invitan. 4 y 5 de noviembre, Sucúa, el paraíso amazónico, te espera. La hermandad sobre dos ruedas te invita al evento de tributo a Búmburi, en donde estaremos realizando múltiples sorteos, rifas, premios, entrega de certificados y también estaremos rifando una motocicleta cero kilómetros marca Shenerae, 200 centímetros cúbicos, puede ser tuya. Ven, disfruta. Listo, hermanos, allá nos vemos. Claro que sí, allá nos vemos, mis hermanos, bienvenidos todos. Allá los esperamos. El paraíso de la Amazonía los espera. Larga vida. Allá nos vemos. Allá los esperamos. Esta vez el rugir de los motores será en el Cantón Sucúa, paraíso de la Amazonía, el 4 y 5 de noviembre. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.